Mi papá, mi papá Ay, yo no sé cuál es, pero ya me dió Ese día en que nací, y las noches que a mí me tocó Ni lo quiero saber, solo sé que te llevo en el alma Y el pueblo grande, ya sabrán que no soy tan perfecto Pero un mío y el fin, real de todos Te lo confieso, te quiero y de mí Ay, ven conmigo, soñadora, ven conmigo, soñadora Que sé que en esta noche de luna, vino de tú Te prometo olvidar cuando te compro a mí Los rasgueros de aquella, del mismo de tú De canciones sentidas, que no hablas de mí Soy un loco perdido por tu corazón Un romántico y noche de enamorador Esa es la realidad que me toca vivir De aquí, que podemos, son propósitos Y de más sobre tierra, me ganará no más Quiero vierte a tú, felicidad Felicidad, porque sea tú Quiero dejar esos caminos, mi vida de felina Y quiero olvidar las penas de amor Y esa soledad, que se va a amar Esa soledad no va a faltar, no va a faltar El río, la identidad, la vida que va muy bien Olvidos, no sé si cuando me olvida Olvidos, no sé si cuando me olvida Olvidos, no sé si cuando me olvida Olvidos 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 Gracias.